¡Sara Villegas de Santa María Sombreros! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de poder estar acá, de poder dar a conocer la marca. De verdad, qué gracias por el apoyo y la puerta que nos abren a los emprendedores. Qué gusto, qué gusto verte. Lo guapa que luces con tu sombrero. Muchas gracias. Y hablemos de esto, por favor. ¿Cuándo decidiste emprender con sombreros? Porque hemos visto accesorios, ropa, calzado, pero ¿ustedes por qué decidieron? Dediquémonos a los sombreros. Sí, pues mira, todo empezó hace más o menos cuatro años. Una vez que fui a visitar Aguas, Caldas, y fui y quedé completamente enamorada del proceso de las artesanas. Pude compartir con ellas, con la comunidad de artesanas y dije como que... Pues yo desde hace rato tenía como el rayito de emprendimiento y aquí dije... Ese bichito que va picando. Exacto. Y acá dije, esta es la oportunidad, es algo que me parece muy chévere y empecé a conocer más como sobre esas comunidades de artesanas. Y así empezó todo. Me parece súper bonito porque ahorita que estábamos hablando con Alado también nos hablaban del enamoramiento cuando descubrieron un lugar. Aguas, Caldas, por ejemplo. Yo personalmente no lo conozco. Amaría conocerlo porque sí sé de sus sombreros. Pero ver que llegas aquí, tú aparte tan guapa, tan joven, con esa voz tan dulce, que se te ve divino ese sombrero y nos cuentas esa experiencia y de dónde nace la inquietud de tu emprendimiento. De verdad me conmueve, me parecen divinos. Yo te vi llegar ahorita. Y yo dije como, ¿quién es esa muchachita con sombrero y a la ancha? La tengo que conocer. Muchas gracias. Y como ven, pues no es que tenga como un outfit súper fashion, sino que tengo como una básica negra, un jean casual, pero el sombrero me da todo el estilo. Entonces es como un accesorio que de una llama la atención y complementa fácilmente cualquier prenda que utilice. Y con ese pañuelo que tienes aparte atado a la cintura que sí se ve muy intencional el look. Sí. Me parece. Para llevar la atención a otro punto. Sí, claro. El foco en la cara y luego en la cintura. Y aquí la modelo nos va a mostrar una pieza. Yo quisiera que nos describieras cómo se llama la silueta, porque hay Fedora, hay Panamá. En este caso, ¿qué sombrero estamos viendo, Sara? Así es. Este es un Fedora. En realidad es una línea urbana que nació en pandemia. Todas nuestras líneas antes de pandemia eran totalmente tejidas a mano. Y aquí dijimos como que listo. Va a ser un poco difícil que retomemos los viajes. Dediquémonos a implementar esa cultura de usar el sombrero en la ciudad. Sí. Y así nació nuestra línea urbana. Este es un color nude, digamos que es de los más vendidos, porque es un color que para las personas que no están acostumbradas a usar sombreros, es un color básico que puede combinar con cualquier... Casi con cualquier color. Casi con más confianza. No tenemos ya festivales musicales, pero si yo lo había comprado para un festival o para una boda, para una ceremonia especial, creo que el sombrero también es otra manera de accesorizarnos. A veces pensamos que los accesorios son solo ya ir, los aletes y el collar y ya. El sombrero también ofrece esa posibilidad. Es que te da una alternativa de la transformación del look. Y aparte se convirtió o se está convirtiendo en un accesorio de ocasiones. Sí. Ya no el sombrero, pues yo fui víctima muchas veces de ponerme un sombrerito en el pueblo y que me dijeran que se iba para una cabalgata y tenerme lo que quitar y ya me dañaron la pintica. Pero ya te lo dicen y tú con toda la personalidad lo sigues haciendo. Ah, no, no, no. Yo puedo ir en pantaloneta por la vida y me he encontrado con gente que me dice vas para la playa y yo para mi oficina, pero es que es mi oficina. Eso. Y puedo ir como quiera. Jairi, me encanta eso que dices porque cuando empezamos con la marca, era así, tú usabas un sombrero y era a qué cabalgata vas o era como muy categorizado a temas de ocasión. Sí. Y quisimos sacarlo de ese concepto y como volver a retomar que, no sé si se acuerdan, pero por lo menos mi abuelito usaba sombrero todos los días. Claro, es que era un símbolo de estilismo, de estilización del atuendo masculino. Así es. Entonces queremos... Desde el dandismo. Del dandismo eso. Hoy estamos en clase de historia, por favor. Me encanta. Desde el dandismo del sombrero en los hombres ha sido súper importante su presencia y también el sombrero, el bombi. El bombi, claro. El que usaba como el de Charles Chaplin. El de Charles Chaplin. O Joaquín Sabina para las nuevas generaciones. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son esas siluetas masculinas? Este que te... Porque te lo voy a decir, como un sombrero como el que tú tienes puesto, lo podemos ver en Medellín muy bonito en las niñas, pero Pharrell es un gran consumidor de este tipo de sombrero. Así es. Balvin los ha tenido y se le ven maravillosos. Maluma también y muchos otros artistas de géneros urbanos los han tenido en sus looks desde red carpets hasta videos musicales y se les ven increíbles. Sí, así es. Yo creo que los hombres están dando ese paso hacia la moda y pues digamos que la mayoría, pues ya muchos clientes están arriesgando a usar sus sombreros, inclusive nos mandan las fotos y en nuestras redes pueden ver que tratamos de promocionar mucho cómo se le ve el sombrero al hombre. Sí. Porque... Y este que tiene la modelo Sara, hablemos de este, porque cambiamos radicalmente de espíritu del que acabamos de ver que tú lo mencionabas urbano, ahora este que además tiene este accesorio que va aquí, que recorre el rostro. Esta referencia es una referencia que la llamamos bojo, cambió totalmente el look. Sí. Es una referencia que aparte tiene la cuerdita que facilita mucho que si estamos en la playa de pronto y nos lo queremos quitar en algún momento, pues lo podemos poner hacia atrás o simplemente lo podemos ajustar para que no se nos vuele como con el viento. Ese está muy bonito. Está elaborado, ¿es qué? Palmadiraca o toquilla, ¿qué es? Este palmadiraca es tejido en aguadas, las artesanas, no todas las artesanas pueden hacer este diseño que ven encima, son unas artesanas en particular que logran hacer ese diseño. Es como un panel un poquito más transparente, ¿cómo se llamaría? Como si fuera un socalito en el sombrero, ¿cómo se le puede llamar, Jair? Un panel. Sí. Sí. Eso estoy viendo, me parece tan bonito. Yo creo, de hecho, que ese sombrero con ese look boho lo vería como genderless. Yo lo veo perfectamente en la playa aplicado tanto a chicos como a chicas. Con la pinta de Fernando Calle que acabamos de ver. O como con lo que yo tengo puesto, sé que me lo pongo hecho. También. Sara, qué lindo además, porque aquí no solo estamos contando la historia de tu emprendimiento de Santa María Sombreros, de ese propósito de convertir el sombrero en otro accesorio que no sea simplemente de ocasión o de viaje, sino que también estás hablando de unos artesanos, de un encuentro que ustedes han propiciado también y que generan esa visibilidad para ese trabajo artesanal y lo traen hasta nosotros el trabajo de aguadas caldas. Así es. Sí, cada sombrero es una pieza única. O sea, por más que sea la misma referencia, si comparamos dos sombreros, van a tener diferencias en el tejido, en cada historia de cada artesano. O sea, es mágico cada uno de los sombreros. Eso es lo que me tiene sorprendido y viendo el sombrero de ella me quedé un momento elevado. Sí. Y es que no es solo la historia de tu emprendimiento, de tu proyecto y de tu empresa, sino que es una empresa que está llena de historias. Así es. Que cada pieza tiene una historia y cuando tú alcanzas a hacer un recorrido en una pieza de moda, lo compras con tanto gusto, eso es lo más bonito cuando uno le compra a los artesanos y cuando uno viajando se compra una pieza y esa pieza tiene de verdad una historia y te la traes. Así es. Te traes esta historia de la que ya comienzas a ser parte después de que la adquieres. Eso me parece súper lindo de tu marca. Aparte que los diseños están increíbles. Me has llevado como mi corazón a un propósito y es conocer a Guadas. Sí. Tienes que darte la oportunidad. Nos vamos a conocer a Guadas y le pedimos a Sara que nos dé la referencia a los artesanos para además ir a conocer esas historias que habíamos compartido alguna vez también. Los artesanos en su tierra han estado viviendo tiempos difíciles porque no estamos yendo los turistas a conocer su región, a escuchar sus historias y a comprar sus productos. Entonces, con emprendimientos como el de Sara Santa María Sombreros se hace posible. Sara, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. De verdad, gracias por este espacio, por este programa que apoya a tantos emprendedores. Gracias por ver el video.